Música 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 Me preparando una exquisita carne suavecita que viene siendo el diezmillo el diezmillo con limoncito con su respectivo limón su respectiva su respectiva sal su respectiva sal y su que ricura de carne preparado por Don Chur el chef de Masterchef Música 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 Estamos preparando una carne muy sabrosa muy suave muy suave acabada de de comprar acabada de cortar y miren no tiene mucha grasa bueno para la dieta para las personas que están a dieta estamos en la preparación como ven ustedes se le echa su limoncito su salecita y ahorita le vamos a poner otro ingrediente que ustedes van a ver ahorita en este momento pues ya estamos acabando una pequeña porción para el lugar y así ya si ustedes lo quieren preparar en grande pues lo pueden preparar así como lo están viendo vinagre con pimienta también y ajo estamos poniendo la vinagre con pimienta y ajo estamos preparándolo muy rico que va a salir como ustedes ven están preparando muy sabroso como ustedes ven que no tienen ningún chiste de hacerlo de ponerle su buen sazonador ya su sazonador vamos a ponerle bien vamos a echarle vamos a echarle 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 aunque salga bien para que salga bien sabroso no se están saboreando ya cuando están en estos pedazos en familia a ver que si y ven que si vamos a echarle ya vean que está saliendo mucho vamos a echarle ya aquí lo estamos echando vamos poniéndolo no ponemos su respectiva pimienta es que para que salga más sabrosa tenemos que ponerle su buen sazonador su buena pimienta para que salga como para chuparse los dedos y luego una buena que está saboreando pero pues esto es para nosotros ahora vamos a ponerla a reposar en el asador aquí estamos haciendo una carne asada estamos haciendo una carne asada con el chef Don Chuy estamos comiendo bien rico y sabroso no gustan? vamos a ponerlo vamos a ponerlo con un papel vamos a ponerlo ¡Gracias!